El fabricante Airbus pone fin al avión A380 tras la decisión de la Aerolínea Emirates de reducir sus pedidos de ese modelo. La medida afectará hasta 3.500 empleos en Europa, aquí en España 200, entre ellos puestos de trabajo de las sedes de Puerto Real en Cádiz y de Sevilla. El fabricante aeroespacial europeo Airbus ha decidido poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021, después de que la Aerolínea Emirates redujera su cartera de pedidos de este avión en 39 unidades, según ha informado la compañía. De esta forma, la línea aérea radicada en Dubái ha disminuido su cartera de pedidos del A380 de 162 a 123 aviones. Esta decisión, en conjunto con la reducción de pedidos del resto de aerolíneas, ha motivado la decisión de Airbus. Las negociaciones entre la compañía y Emirates se han saldado además con la firma de nuevos pedidos por parte de la compañía aérea. Así, la firma ha decidido incrementar su flota en 40 aviones, lo que implica una inversión de hasta 21.000 millones de dólares. El primer ejecutivo del consorcio aeroespacial europeo ha indicado que la empresa seguirá dando soporte a los aviones, aunque ha alertado de que en las próximas semanas comenzará a dialogar con los agentes sociales, ya que la finalización del A380 afectará entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo. Sin embargo, el aumento de la producción del A320 actualmente en marcha y el nuevo pedido de aviones realizado por Emirates ofrecerán un número importante de oportunidades de movilidad interna.